¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Nos han escogido Hemos tenido una oportunidad excelente Exactamente Vamos a ver Específicamente Parecen los subtítulos El que no sepa inglés Lea los subtítulos por favor Que pesado Le pusimos esa cámara encima a la niña Pero bueno Bien la cara a Otoniel Nada muy mal Por acá Ahí Ahí está Otoniel Vamos a ver cómo está la situación Otoniel se deja revisar Peleas disputadas en carrera 3 Actualmente se interrota Tres peleas consecutivas Ganadas por callos Knockouts Por el knockout Y recuerden que Otoniel Durante varios años Ha tenido problemas con su nariz Pero al final de cuentas Le ha dado suerte Su madre le dijo Que era un legado De parte de su padre Su padre Era más conocido Como Cyrano Bergerac En su pueblo Le decían Cyrano Bergerac Y también era parecido A Gerard Depardieu Acá está su rival Su rival es brasilero Se llama Thiago Fernández Thiago Fernández Es un practicante En Jesus Especialmente Él antes de ser Acá en la UFC Se dio cuenta Que Otoniel Iba a participar Y dijo No Yo iba a participar Con uno de estos Grandes Veterinarios Menderos de hamsters Niños yorquinos Quien se ganó Su día También en carreras Correteando gallinas Y corriendo Por presurosos Caminos Con diferentes Pechugas Carnes Y pollos Colgados En su cintura Presuradamente Perseguido Por rabiosos Perros Los cuales Entrenaba Otoniel Para poder ganar Físico Mientras En los ratos libres Le ayudaba a su padre En la veterinaria O en la panadería Más conocido Recuerda a Otoniel Como Nariz de polvo de harina O el crespo Loco Pero Thiago Fernández Lleva ya 26 años Tiene 26 años No lleva 26 Tiene 26 años Y Otoniel Tiene 18 Diferencias de peso Diferencias de estatura No tiene ninguna Diferencia de estatura Pesan igual Acá llega este señor Que se llama Bruce Buffer Presentador del otágonos Acá está Otoniel De Estados Unidos Otoniel Andrade Aquí Lastimosamente Estamos tapando La información De los jugadores Porque Esta cámara Es importante Acá Mire como Manotea Manotea Otoniel Dice que su físico Es un poco Bastantón Y que el otro Diago Fernández Está muy aburrido Porque se la pasa En el gym Este Bueno Ya Otoniel Muy pronto También dice Que se va a hacer Un tatuaje especial Quiere tatuarse Un pollo Unos gallos Un pollo Evidentes Tatuajes chistosos Y alusivos Y alusivos A su venta Hamsters Quiere tatuar Sin un hamster Y todo eso Bueno Va a empezar Ya We are ready Tienes a double up Tienes a double up On that jab There's a body shot There's a solid body shot Oh another head kick lands And the question beckons And the question beckons Joe How many more Can this guy absorb Before he gets knocked down Or potentially knocked out Wow Oh and he ate a front kick Wow This could be it Oh very nice Oh he might be out Front kick to the face Look it He hurt Back to the feet He's teeing off With some vicious shots Big kick lands Big kick Vamos a ver cómo es impresionante, impresionante. Fantástico, ha triunfado, casi faltando un minuto, 20 segundos, la primera round, Otoni de la entrada de gana, su carisma, su espectacular físicos y sus atractivos le han dado la seguridad para participar en estos eventos y poder ganarle a este señor de una forma cruel, sofisticada, de rauda y veloz, patadas certeras, puños rápidos en el estómago, jabs rápidos y certeros, lo han indicado en el piso, evitando que este señor, el vanidoso Tiagos, lo someta con sus llaves, el ha evitado esto y por eso le ha ganado por una nariz, definitivamente esta es la herencia de su padre que ha sido comparado con Gerard Depardieu, considerando Gerard, y terminando este pequeño evento, él dice, yo por ser veterinario y vender hamsters neoyorquinos, me tatuaré un hermoso hamster en mi cuerpo, saluda a todo el mundo, no, y le dice a la gente que no está saboteando al narrador, que no sabotee, finalmente se termina la pelea, ha sido una de las mejores ilustres, se ha lucido, lucido, eso le dijo un señor a otro, lucido, si se fue la energía hace poco, usted se lució, si la luz se fue, definitivamente continúa la lucha, vamos a ver que pasa, ya terminamos acá con los whatsapps, el snatchas, todo esto de las redes sociales, vamos a terminar este video aquí, y seguimos con las diferentes luchas. Gracias. 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 Gracias.